Yo recuerdo que nadie bregó Yo pedí ayuda y no me dio la mano Yo recuerdo que yo estaba roto Al lado de gente que estaban bacanos Pero nada de eso me sofocó Esperé mi turno y mi tiempo llegó Pila de gire que eran bro El tiempo dice quiénes son Un lomo y la para de ustedes Me toca la prenda y tú te mueres Toda la mierda que habla por las redes Yo espero que lo haga si me ven de frente En mi coro sacó el delincuente Es que a mi el killer y tumba gente Los demonios que digan presente Andamos chukinando en gente Mira como estoy Diamante en el cuello más voy B8 en la puerta de los toys Y me traigo agua por ahí voy La para la city El que la puse a comprar miri Habla de los vivis Los cueros, las ulti y los civis A mí no me hables de calle Por que ustedes de calle no son Rompe buzón De buscarte un caso y ya te crees la mención El mundo tiene gente que hizo model prom Si quieren frenar mando la ubicación El bloque tiene boyes pa' guerra Los churis y las armas pa' hacer las misiones Mi nombre no misiones Que es que frenan y te la ponen Tengo los cortes y las cones Las libras bajando de cali Montones Inventé maquinando millones Estoy pegado sin pagar promociones La botella es récord maricones Tranquilla porque el lomi la pone Mira como estoy Diamante en el cuello más voy B8 en la puerta de los toys Si me traigo agua por ahí voy La para la city El que la puse a comprar miri Habla de los vivis Los cueros, las ulti y los civis Mira como estoy Diamante en el cuello más voy B8 en la puerta de los toys Si me traigo agua por ahí voy La para la city El que la puse a comprar miri Habla de los vivis Los cueros, las ulti y los civis Brr, 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 yeah Drum La música Gang, 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 gang Demon time Es lo que hay Menon, 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 menon Brum, 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 brum Barón... 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 Barón...